Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta tarde. Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, ha realizado distintos negocios junto con delegados regionales de Guanajuato y Veracruz. Así lo reveló un investigación de Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad. El excandidato a la gubernatura por Morena en Guanajuato omitió estos nuevos negocios en sus declaraciones patrimoniales e incluso declaró que las actividades empresariales que realiza no los distraen de sus obligaciones en el gobierno federal. La investigación de Mexicanos Unidos contra la corrupción demuestra que en Guanajuato, Ricardo Sheffield Padilla se asoció con Armando Guzmán García, quien fue delegado de la Profeco. Con él, tiene una inmobiliaria y posteriormente Sheffield Padilla también estableció su propia constructora. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. Ante las amenazas de un estudiante contra alumnos de la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato en Silao, las autoridades académicas analizan implementar el operativo Mochila. Además, cabe la posibilidad de que el estudiante sea expulsado de la institución. Así lo declaró J. Merced Rizzo Carmona, director del Colegio de Nivel Medio Superior de la UG, después de que el Grupo de Sociales y Humanidades se vio obligado a regresar a las clases virtuales derivado de amenazas en contra de la comunidad estudiantil por parte de un alumno. Rizzo Carmona indicó que en coordinación con la Secretaría de Educación de Guanajuato se analiza la implementación de los operativos Mochila en las 11 preparatorias oficiales. En el estado de Guanajuato, el número de accidentalidad vial es superior a la media nacional. Recuerda el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en Guanajuato hay 17 víctimas de accidentes viales por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 11 por cada 100.000. En concreto, son cinco los municipios de Guanajuato donde se concentra el mayor número de accidentes viales. Durante el 2020 se presentaron 7.876 accidentes, 2.304 números de lesionados y hubo 87 muertes. La Secretaría de Educación de Guanajuato